La Escuela de Formación Artística 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 A mi dueña no ve a la subida no sé, replicando un amor que no quiero en el rey por ver. ¡Voe,oe,oe,oe,oe, ope, ope, ope! Cuando moriré a la de Chamboní, la made abogadino quiso vivir por ver. ¡Voe,oe,oe,oe,oe, ope, 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 ope! Cuando por mi niña nalda tuve sanón se la van a caer en tu corazón que se rompo en tu boca Pero, 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 pero Yo, 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 yo Cuando por mi niña nalda tuve sanón se la van a caer en tu cuerpo y yo, 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 yo Yo, 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 yo Ahí se van a partir a mi corazón Ya le doy amor para todos quienes son saludos Música Me suena Yo tengo una bolsa y me dejo Yo tengo otra bolsa y me atajara Que no te partita ya ninguna hora Que no te partita ya ninguna hora Ura! 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 Le doy amor con un bolsa en el casa Ura! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, cinco años de fe, con estos ricos venezolanos.